Bueno, muy buenos días a los medios de comunicación que se encuentran aquí acompañándonos. Por ahí decimos llegar una invitación, porque a raíz de los acontecimientos del día 3 de mayo, que ya estando en campaña, se nos avisa de la ciudad de Jalapa que nuestra candidatura había sido anulada, cosa que nos tomó por sorpresa a un servidor y a la mayoría de la gente que ya estaba apoyándonos. Nosotros recibimos solamente una llamada por celular en donde se nos decía que por equidad de género nuestra candidatura había sido anulada. Oficialmente en la tarde, en el OFLA, a las 5 de la tarde, se hizo de manera oficial el comunicado. Yo después veo noticias a través de las redes sociales en donde se decía que un servidor no había cumplido con la equidad de género. Yo espero una explicación a nivel estatal que hasta ahorita no ha llegado. Varios medios como ustedes se nos acercaron por teléfono, por la personal, para que... Yo leía una entrevista o unas declaraciones ese día, a lo cual yo les comenté a varios que íbamos a esperar. Yo había recibido una llamada y me había dicho la presidenta estatal que iba a venir a darle la cara, a dar una explicación, cosa que hasta ahora no ha pasado. Yo veo la necesidad de convocarlos a ustedes para explicar y explicarle al público, a las personas que nos iban a apoyar, que en su momento nos brindaron el apoyo, de que un servidor cumplió con todos los requisitos establecidos por el partido para lograr esta candidatura. Con esfuerzo se hizo y nosotros cumplimos en tiempo y forma el día 10 de abril. Matimos una solicitud de candidatos, un registro de candidatos, de mi nombre y de mi suplente. Y todos estos se hicieron con los 24 que participamos en la planilla. 12 hombres, 12 mujeres. Yo ahorita, por ejemplo, no les voy a dar a conocer los nombres de la planilla porque no tiene caso. Pero sí, les enseño yo, son 12 hombres, 12 mujeres. Cumplido la equidad de género. Ahora, me extraña, nos extrañó la llamada porque ya estábamos en tiempos de campaña. ¿Qué pasó? No sabemos qué realidad había pasado. Cumplimos con todo. Nosotros teníamos todo el material que nos llegó del partido. Nos llegó el material del partido ya para trabajar. Acá nos llegó todo lo que teníamos que subir, todo lo que teníamos que nosotros imprimir para en su momento poder trabajar. Esta, por ejemplo, hay una parte que nosotros estábamos seguros de poder levantar esta rampa. Esta era una parte, pues algo, una lona que íbamos a imprimir fuerte, ¿no? Para el partido por lo que es. Entonces, a nosotros se nos hace extraño que de la noche a la mañana nos digan que nuestra candidatura está nula. Desafortunadamente, para nuestros seguidores, nosotros teníamos todo listo. Lonas. Esta es una lona. Ustedes se dan cuenta. Es una lona chica. Hay lonas grandes que... Tamaño no las puedo yo mostrar, son muy grandes. Bien. Metros. Y más metros. De los pegotas que íbamos a usar. Este era un proyecto serio. ¿El mismo partido había guiado en los propagandos? No. ¿Ustedes lo habían adquirido? En forma personal, con los compañeros que nos estaban apoyando, con nuestros recursos propios, estábamos cubriendo estos gastos. ¿Por qué cubriendo nosotros? Nosotros todavía tuvimos una reunión de candidatos el día 28 de abril, ya mucho después de haber pasado el límite de los registros electorales. El registro jueves se cerró el día 25 de abril. Yo hablo con la presidenta todavía el día 25 a las 11 de abril. Y ella me extrema todo el apoyo. Entonces, somos los candidatos por Alamu Tama Pais. Entonces, todavía el día 28 nos citan para darnos instrucciones de cómo tenemos que manejar la papelería de finanzas. Acuérdense que ahorita está muy, muy, lo del SAC. Nos mandan a nosotros toda la papelería. Nosotros ya teníamos las rutas hechas de la primera semana. Toda la papelería que tenemos que entregar por día. Los itinerarios por día. O sea, nosotros ya los formatos que tenemos para mandar a los agentes municipales a cada comunidad. Solo se giró una la que fue a que íbamos a abrir en Vegas de Soledad. Entonces, a nosotros se nos hace demasiado raro que el día 3 de mayo, precisamente el 3 de mayo, cuando estábamos ya afinando detalles para abrir, que nos avisen que siempre, cuando el día 2 de mayo nos llegaron a nosotros los spots de campaña mediante correo electrónico de lo que teníamos que hacer nosotros el día 3 de mayo. Los spots y los hizos. Esos spots los hicimos desde abril, en principios de abril. En la reunión que tuvimos los candidatos en Alto Lucero, todas las fotos, los que les enseñé ahorita, todo ese trabajo, un trabajo hecho profesionalmente, todo iba con una seriedad, por eso es que nosotros continuamos con el proyecto, una seriedad bien, bien ejecutiva, pero lo raro es, lo puedo repetir, que nada más de repente nos avisamos. Doctor, usted dice lo raro, ya en repetidas ocasiones, sin embargo, lo que le comentó el OPLE fue que no cumplieron con la equidad de género, si usted sí la cumplió, ¿en dónde no se cumplió? ¿A quién le atribuye eso usted? La explicación que nos dieron, le puedo repetir, todo es por teléfono, nadie ha venido a dar la cara del partido. ¿Fue el partido el que se lo informó o fue el OPLE? El partido, a nosotros nos informa el partido, gente de la profesora Mérida Mab nos habla y nos dice que el partido no cumple con la equidad de género a nivel estatal y que el OPLE hace la observación de que está a ciertos candidatos. ¿Arturo Ortega se siente traicionado por el partido? Sí, sí, traicionado, decepcionado, no nada más Arturo Ortega, todo el grupo que nosotros habíamos hecho de la planilla, la gente que nos iba a apoyar en la campaña, nosotros somos nuevos en esto de la política. Nosotros nos hemos dedicado casi 19 años desde mi servicio social hasta hoy como médico cirujano. Médico, después de esas llamadas telefónicas, usted acudió de forma personal a la dirigencia estatal. Bueno, yo me estoy llamando a teléfono y que yo tardé todavía dos horas en comunicarme con la presidenta estatal del partido, con la maestra Mérida Mab, que solamente se limita a decirnos, que pues no hay palabras para decirnos a los candidatos la situación que pasó, que es muy lamentable, pero pues ahí están las cosas. ¿Qué va a pasar con Arturo Ortega? Pues de momento, como les voy a repetir, yo nunca había estado directamente en la política, era la primera vez, la primera vez en forma oficial. Afortunadamente, hoy nos dimos cuenta la aceptación que tenemos en la ciudadanía, gracias al apoyo de mucha gente que cuando supo esta noticia nos envió mensajes a través de las redes sociales, mensajes en forma personal, en donde nos dicen que pues habrá otra oportunidad, tenemos mucha aceptación por nuestro trabajo como profesionista, como trabajo como deportista, desde hace muchos años, nunca hemos tenido ningún problema, siempre estamos apoyando al deporte, a la gente, a la ciudadanía en general, hablo en general porque desde todos los círculos sociales aquí no hay distinción de personas, en forma personal, yo siempre he dicho, yo me dedico a mi trabajo, lo que tengo, esa base de mi trabajo y esfuerzo, nunca me he incluido en problemas legales, nunca he estado yo en problemas de algún índole legal. Afortunadamente, Arturo Ortega, yo creo que va a seguir trabajando ahorita de momento en lo profesional, y en lo que resta de la contienda electoral, pues si aquí, decían nosotros compañeros candidatos, que aquí tal vez nos quitaron a los candidatos que teníamos alguna oportunidad de hacer algo en el municipio, en cada uno de los municipios, aquí sí hubo algún arreglo entre los dirigentes estatales, y pues probablemente, como dice, si el gobierno del estado metió las manos para que algunos de nosotros no pudieran contender por estar de por medio de los intereses del gobierno local, o de los gobiernos locales en cada municipio. Pues ahorita, yo he decidido en forma personal, este, unirme a la, a la campaña del licenciado Valbremio Sález Montal, unirme a su proyecto, unirme a, a la base que él trae ahorita, este, él es el único que, desde un principio, antes de que yo fuera candidato por Nueva Alianza, él nos había invitado a participar, pero como les digo, como yo no estoy, este, no estaba yo en mis planes, este, meterme de lleno a la, a la contienda electoral, pues quedamos en, en verlo después. Este partido de Nueva Alianza nos llevó a invitar a nosotros, este, directamente desde la ciudad de Jalapa, no se hizo nada en forma local, directamente a la ciudad de Jalapa nos, nos, nos llevó esa invitación, este, a nosotros, y vimos de, de, de buena manera, le digo que, este, que iba con un proyecto serio. Desconocemos la realidad de lo que a ellos, el OCDE les haya dado a, a entender, o si directamente fueron, este, pues no puede ser directamente sobre nosotros la decisión de quitarnos una candidatura, cuando nosotros habíamos cumplido en tiempo, en forma, y con la equidad de género que se nos pide. ¿Cuántos aspirantes, como Arturo Ortega, quedaron en la misma situación? Al parecer fuimos siete. ¿Siete? Al parecer. No tengo, yo lo que, lo que tengo entendido que aquí de distinto cuatro, fue el compañero de Ilamatrán, ningún servidor. Incluso compañeros que han estado, este, que han estado, este, pues igual que ningún servidor, no molestos con esta situación, porque el partido no nos iba a dar recurso económico, o no nos dio ningún recurso económico, aún así, sabíamos a lo que estábamos, y nosotros, de nuestros propios recursos, íbamos a poner la mayoría de los gastos. El partido nos iba a dar utilitarles lo que era, pues, gorras, sombrillas, playeres, que no sabíamos ni cuándo nos iba a dar, ¿eh? Pero, compañeros que abrieron su campaña el día 12 de mayo, al siguiente día les truncan eso. ¿Sí? Eso fue lo más lamentable, ¿no? Que no te avisan en tiempo y forma. Si nosotros nos avisan en tiempo y forma, pues no pasa nada. Entendemos que hay toda esa situación. ¿Tienes sido militante de la alianza? No. ¿Era externo? Varios candidatos éramos externos en relación a que, en la actualidad, ese partido está caracterizado por el magisterio, son líderes magisteriales. A raíz de que te ponen el, este, el, te puedo decir, el limitante de que para ser candidato tienes que pedir licencia 60 días antes de la elección, sin goce de sueldo, pues limita a muchos, este, personas del magisterio a participar por, por ese partido. En la actualidad éramos varios candidatos externos, amas de casa, médicos, músicos, ¿sí? Que nos concentramos el día 2 y 3 de abril en Alto Lucero y nos conocimos muchos, ¿sí? Muchos éramos externos. El partido de Nueva Alianza iba por primera vez solo a participar en una contienda electoral. Ha participado, pero siempre en alianza con otros partidos. ¿Entonces por qué tantos días para poder emitir un informe público de esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros esperábamos la venida de la Presidenta Estatal. Ella se comprometió a venir en forma personal. Yo por eso a los medios que se acercaron de inmediato, de inmediato, te hablo en la hora, con nosotros, yo les expliqué a ellos que lo iba a hacer después cuando viniera la Presidenta para estar con ella y que ella nos explicara o les explicara a ustedes la situación real de lo que haya pasado. ¿Alguna acción legal que se pudiera hacer con el partido o con la dirigencia del partido? Sí se puede, los otros compañeros incluso entablaron una demanda de tipo legal. Algunos compañeros están en Jalapa, pero yo en forma personal no. No porque es un desgaste económico, es un desgaste físico. En realidad yo no lo puedo hacer. No tenemos una cantidad de recurso económico para entablar una demanda en contra del partido. ¿Ya hubo un acercamiento en persona con la dirigencia estatal o no? No. ¿O un envío telefónica? Solamente por teléfono. Solamente por teléfono y no nos dan ninguna explicación, más que la famosa actividad de género. Entonces. ¿Vendieron a Arturo Ortega? ¿Vendieron a Arturo Ortega? ¿Vendieron? Pues nada más nos cortaron así de tapo el día 3 de mayo y hasta ahí quedó nuestra candidatura. ¿Se cancelaron las candidaturas? ¿Ya no hubo sustituciones? Ya no hubo sustituciones. Se quedaron vacías. ¿No hay candidato de Panamá? No hay candidato del partido Nueva Alianza en uno de los municipios donde nos quitaron por lo que dicen de aquí. ¿Declina solo Arturo Ortega o también es un pueblo de Reyes? ¿Declina solo Arturo Ortega o también es un pueblo de Reyes? Nosotros vamos a participar a favor del licenciado Valturán González. ¿Pero al hablar de nosotros es todo un equipo? La mayoría de las personas que nos siguen yo creo que van a seguir nuestro proyecto. Yo invito también a la ciudadanía que los que estaban apoyando a nosotros, los que creían en nosotros o los que creen en nosotros. Ahorita es importante sumarse a un proyecto que nos pueda dar resultados. Yo confío en que igual el licenciado Valturán es como un servidor cercano al pueblo, gente del pueblo. Entonces, vamos a participar nosotros juntos. Esperemos que la gente nos apoye para juntos, porque así vamos a hacer a partir de hoy juntos, participar en esta partida electoral del día 4 de junio, para tratar de llegar de nuevo a tener el control del municipio para favorecer a la población, a la población en general. ¿Y esa invitación de candidato del partido o decisión personal? Ahorita ya no soy yo un candidato de ningún partido. Por eso es que yo puedo, como ciudadano, como cualquier ciudadano que tiene su libertad de elegir su preferencia electoral. ¿No hubo invitaciones de otros partidos? Todos los partidos, todos, todos, con ejecución del PAN, todos los partidos se acercaron a un servidor. Sí, todos. Una vez conociéndose la anulación de mi candidatura, a la hora, no les digo así exageradamente a la hora, la mayoría de los partidos no se estaban hablando. Pero la realidad es que nosotros no tenemos una necesidad de aferrarnos a algo que no se pudo, ni tampoco tenemos la necesidad de buscar un puesto político para favorecernos en forma, lo que ha pasado ahorita, en forma económica. La mayoría de las gentes que vemos que han llegado al poder, se favorecen de forma personal, de forma económica. Nosotros no tenemos la necesidad de eso. ¿Sí? Nosotros nos mantenemos en nuestro trabajo de años. La mayoría de ustedes que nos conocen, aquí nos ha visto crecer como profesionistas. Entonces, no tenemos ninguna necesidad de estar de un partido a otro, o que a la hora, ya sabes qué, no fui candidato de Nueva Alianza, yo me voy a poner esto, me voy a poner esto. Por eso es que ya son 12 días desde que pasó eso y no habíamos, ahora sí que no habíamos roto el silencio hasta hoy. Porque yo seguí esperando a la presidenta esta tarde. Vemos que no llega, no hay ningún compromiso de ella. Entonces, vamos a hacerlo nosotros de forma emocional. Tratar de explicar ante ustedes y que la población entienda que no fue por nosotros. Que nosotros tenemos todo el material electoral que se nos quedó. ¿Sí? Se nos quedó ahí. Yo le dije a la maestra, la maestra es que usted, con un disculpe y no se arregla esto. ¿Verdad? Ni aún reponiendo, que no nos van a reponer los gastos. Pero aún así, el hecho de lo económico pasa según los términos. El daño psicológico, el daño moral que te hacen, no es tan solo Arturo Ortega. Que le hacen a todos los integrantes que la planiquen, que le hacen a las personas que ya estaban en un proyecto. Estábamos esperando un cambio en este municipio. Gente nueva, como la gente lo pide. Pero pues, sabemos que esto así es. Y pues, no queda más que seguir adelante. Tal vez en el futuro tengamos oportunidad de seguir en esto de la política. De seguir en algún partido. ¿Sí? Pero, este, que nos da la invitación de algún partido, pues analizaremos las situaciones. Ahorita, de momento, este, yo nunca he sido, este, de algún partido en forma oficial. Ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Entonces, este, de ninguno. He apoyado, este, proyectos de candidatos. ¿Sí? Sí. Porque, me gusta apoyar. Pero, más que lo que es, apoyo a la gente. ¿Sí? En lo que es mi, mi rama de, de, de medio. Sí. Hasta ahorita, siempre, en esa forma, he apoyado yo a la mayoría de los candidatos. Desde, desde hace unos años. Siempre sin figurar, este, en, en la, en la forma política. Ahora sí va a ser la primera vez. Pero, pues le digo, desafortunadamente no se pudo. Pero ya no es cuestión de forma personal. Es cuestión del partido que íbamos a bandera. Entonces, yo les agradezco a ustedes la atención.